¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te tengo un video muy, muy especial. Si ya entraste a clases o estás a punto de entrar a clases, de seguro estás buscando que el material indicado, que los cuadernos, que cómo los vas a decorar, no te preocupes. Yo tengo la solución a tus problemas y este video es para ti. Te tengo tres opciones para que forres de manera súper divertida, única, súper geniales. De seguro todos tus compañeros los van a querer o si no te van a decir que cómo lo hiciste. Así que continúen viendo este video para que los aprendas a hacer. Para la libreta número uno solamente tienes que forrar o pintar, en mi caso fue pintar, del color que sea de tu agrado. Y lo que yo hice fue hacer una etiquetita con una plantita. Este video, allí arribita te lo dejo porque les enseño a cómo pintar con acuarela. Como te dije, la volví a un sticker y le puse este papel autoadherible y la recorté muy bien. Y por último solamente queda pegarla en el centro de la libreta y en verdad se ve preciosa. La segunda libreta solamente queda igual, forrar del papel que tú quieras o que te guste. Y bueno, hice un sello, el famosísimo sello de papa, que fue de un ojito. Si eres pequeño, pide ayuda para que con el cuchillo puedas quitarle el exceso y que se quede como en un bajo relieve. Solamente queda en tintar, yo lo hice con este color negro para que igual como que el contorno del ojito se viera muy bien. Y poco a poco fui agregando uno a uno. Al finalizar dejé secar muy bien y ya solamente con un lápiz o con la puntita de lápiz hice circulitos de color azul con pintura acrílica que igual dejé secar y después en medio le puse un puntito para simular la pupila. Número 3 que fue mi favorita, igual forré de un papel que se veía así como de unas maletas, como una agenda de esas viejitas. Y con un listón decidí pegarlo en la parte de la espiral o del lomo. Siento que eso le da como el aspecto de una agenda o de una de esas libretas que a lo mejor tienen los abuelitos. Al final solamente igual y en la hoja de atrás le puse y le pegué uno de estos listoncitos que fue un poquito más largo para generar este tipo como separador de hojas. En verdad esta fue mi de mis libretas favoritas. Espero que el video de hoy te haya gustado muchísimo, me ayudarías dándole un like y comentar aquí abajito cuál de estas tres opciones fue tu favorita. La del cactus, la verdad se me hizo súper tierna. La del sello con los ojitos. O la número 3 en la que es como un diario de tus anteriores vacaciones. Si eres nuevo no olvides suscribirte, aquí abajito hay un botón que dice suscribirse y bueno vas a unirte a esta gran familia que en verdad está creciendo. Tampoco olvides activar las notificaciones para que cada vez que yo subo un video pues te llegue la notificación y estemos siempre juntos, unidos, telepáticamente. No olvides tampoco seguirme, ya dije muchas veces, no olvides, no olvides, pero no olvides seguirme en mis redes sociales, en todas me encuentro como RebeLG y pues obviamente ahí estoy en contacto con muchos de ustedes. No olvides que yo te veo y que otra vez no olvides. Yo los quiero y los amo y los veo en el próximo video. Bye. Por cierto, aquí arribito te dejo otro videíto que hice hace tiempo de cómo decorar tus libretas. Y los saludos de esta semana son para Valeria Sofía, Andrea Larios, Junior Miranda Paredes, Majota S, Alexis Pérez Vargas, Gerardo Cruz, creo que ella. Comenta aquí abajito para que salgas en uno de los videos si es que quieres que te mande saludos.